Durante una entrevista al programa Guía Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, el especialista en materia electoral Hernán Espino advirtió que las listas de candidatos que las agrupaciones presenten ante los jurados electorales especiales quedarán fuera del proceso si no cumplen la ley de cuotas de género, nativas y de jóvenes. Asimismo agregó que las listas de postulantes deben considerar obligatoriamente el 30% como mínimos de mujeres o varones según la ley de elecciones municipales así como regionales. Mencionó también que las nóminas deben contener como mínimo el 20% de jóvenes entre los 19 y 29 años de edad y el 15% de representantes de las comunidades campesinas o nativas. Si las organizaciones políticas no acatan la ley y la infringen, el órgano electoral temporal correspondiente declarará la improcedencia de una fórmula o lista regional o municipal de manera insubsanable. Por otro lado, Espino Cortés indicó que las fuerzas políticas tienen a su disposición el sistema informático de Clara creado por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual les permite realizar simulaciones sobre las distintas cuotas a fin de que las listas de candidatos sean presentadas correctamente hasta el próximo 19 de junio.